Muy buenas chavales, aquí Warico, bienvenido en mi canal Hoy os traigo un nuevo vídeo Esta vez va a ser un trocito pequeño de directo resubido Porque sí, por fin Llegamos a las 6.000 copas chavales Hemos estado peleando Muchos días en directo, muchos días, por lo menos una semana Pero hemos llegado Jugando muy bien además, jugando guay Con un mazo de gigante doble príncipe Que sé que a muchos me molará Así que nada, os lo voy a dejar aquí, simplemente recordaros que Estaré jugando este final de temporada, que ya todavía Un par de días, en el enlace a la descripción Como siempre hago, ¿vale? Y también subiré alguna cosita por aquí a Youtube, así que nada Dejad un like si os gusta y todo eso, y no os molesto más Así que, dentro vídeo Siguiente Ya me ha habido que yo tengo el mago a nivel 9 o por ahí ¿Cómo se pasa? ¿Salió en TV Royale, Warico? Es suerte, básicamente Vale, ahora que nos hemos quitado la ballesta Ya nos toca otro love bait, normal, ¿no? Porque no sé que nos toques un matcha positivo Bueno, esta vez, no sé qué es Bien, ese con un buen daño, está bien ¡Ojo! Menos más que he tirado los murciélagos muy atrás, chavales Para que no le pudiese dar ni el zap ni la flecha de todo Y al final le voy a reventar, ¿eh? Está para aquí, ¿vale? Perfecto Y torres fuera, ¿no? Torres fuera ¡Vamos! ¡Esperado con fuerza! ¡Esperado con fuerza, chavales! Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Tú puedes, gracias, hombre, Samuel, gracias Se hace que se puede, hombre Me pica el ojo Los ojos Un globo lleva Adiós, princesa ¡Lol! ¡Qué listo, eh! Bien tirado, pero tampoco va a ser letal el daño Simplemente ha estado bien Tomo un cafecito para esta partida No, hombre Un café me acelera Bien, ese príncipe revienta la torre Perfecto Vale, torre a 1500 En principio Lo malo es que no podemos parar bien los globos, chavales Un globo solo lo mismo Y me tiran media torre ya Por desgracia Príncipe atrás, venga Príncipe oscuro, me refiero Me van a tirar las flechas, chavales Que es lo malo Ahí están las flechas Bien, intuí ese hielo Por eso tiré la bola de fuego Para matar cuanto antes a las tropas Que el hielo no me afectase ¿Vale? No sé si tiene el... ¿He fallado? No, no he fallado, vale Ahí está el mini P.E.K.K.A. Era que no sabía si tenía el mini P.E.K.K.A. ¿O no? Aun así, torre... Si no cae, se queda muy tocada Vale, muy tocada Está bien, me vale Tira la bola de fuego en ataque mejor, chavales Que me renta más, creo yo Aunque me tire la torre a mí Que me ha dado a tirar su fuego Pero bueno, da igual Si nos ha tirado más suya, me vale Perfecto, bien jugado, amigo Pero... Nos llevamos la victoria Perfecto Vale, chavales Otra vez nos ponemos en... 4.900 y bastante Venga, más 31 Bien, barico, bien Vale Dos partidas, chavales Dos partidas Con bastantes puntos Y nos ponemos en 6.000 Buena suerte, amigo... Chinito Esta música es muy lenta, eh No me gusta Voy a poner el fuego aquí Saludos de Argentina Saludito, hombre Todo bien, Carlos Todo bien Aquí a veces subimos unas copillas Por ahora no va mal Pero tampoco va perfecto Va sin más Pero no es que no se apeca, eh Qué reír, barico De qué te río, a ver No será de mí, ¿no? Me saca un pekador Me ha enfadado de una manera No lo queréis imaginar, la verdad No lo queréis, lo que no te Pekka no, pero mini pekka, sí No, ahí vamos Bien Vale, 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 vale Bueno, decente, ¿no? Daño en torre Aceptable El horno, como siempre Ahí dando por saco Pero bueno ¿De qué parte de España eres? Pues soy de Almería O sea, yo nací en Almería Pero vivo en Madrid ahora mismo Hace ya un tiempo Bueno, aquí en daño Me han quedado un poquito Por debajo nosotros, creo Con la siguiente oleada De bollitas de fuego Creo que me van a dejar Más tocado que yo A ver A ver, salen las dos Sí, vale Parecido, sin daño No está mal Está fácil subir, ¿verdad? Hombre, es más fácil que Tener por ahora sí Pero fácil fácil tampoco No regalan copa a nadie Ya os lo digo yo O sea, regalan Regalan un poquito Pero Solo no lo esperaba Un doble con doble Doble estructura Era como El tipo de carta Que nadie se espera Pues eso Eso es lo que me ha pasado a mí El tipo de combo Más que de carta Y más, él lleva Doble tronco O sea ¿Quién lleva doble tronco En 2018, chavales? ¿O de 2019, que diga? ¿Me explica a alguien? Porque yo no lo entiendo O sea, ¿por qué lleva Un doble tronco? Y por esto me jode bastante Que por si acaso No lo habéis percatado Y llevo un par de cosas débiles Al Al doble tronco Entre el doble tronco Y el maldito Baby Dragon Como siempre Me hunde la vida Estamos jodidos, chavales Estamos jodidos Es que no No hay forma, ¿eh? Tiene demasiado Daño de Splash Prácticamente todas Las unidades son de Splash Realmente No es que sea demasiado Es que Todo es Splash Lol Eso me ha dejado Otro rayado, ¿eh? No ¿Qué haces? ¿Qué haces, gilipollas, príncipe? Madre mía, príncipe oscuro ese Bueno, ahí Ahí la ha liado él un poco Vale, bien, bien Se ha gastado dos troncos En un sitio estúpido, chavales Se ha gastado dos troncos En un sitio estúpido Venga, vamos Hay que atacar contabantes Al otro lado, ¿eh? El problema es que No podemos matar a ese A ese baby Oh, sí, sí, sí Quita, sí, quita, sí, quita Vale, bien, bien Vamos, vamos, vamos Vamos con todo, vamos con todo Vamos con todo, chavales Vamos con todo, vamos con todo Vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo Vamos Un príncipe también, vamos Y le ganamos al pesado del doble tronco Y le pegamos la paliza Al pesado del doble tronco, hombre Vaya counter No era tan, tan counter Pero era un poco pesado Su mazo, más que nada Un poco pecoñazo, vaya Chavales, récord total 5.966 Una partida Y subimos Bueno, una partida de 34 puntadas Contra quién jugamos Vale, no Esta partida no nos da Es suficiente para dar 6.000 Todavía no Hay que ganar 2 por lo menos Otro con chavales Como no, han visto que Si me complica Habían puesto otra Ah, es que tiene Solo me lo he esperado Lo bueno es que se ha gastado El El tronco, ¿no? Veneno, vale Ok, me parece correcto Se hace veneno Me viene a mí Oh, ¿por qué se queda uno, tío? Se queda uno vivo Oh Sucio Bueno, así Hacen de daño Pero habría pegado yo Como un golpe más, creo yo Está bastante igual, ¿verdad? Vale, la vez que hace El príncipe este Vale, está bastante bien Bola de fuego, ¿no? Y ya está Vale, bien, más o menos, ¿no? O sea, le sacamos un poco de daño El exil Iremos igual a ello Vale Esa es más que tiene tronco Está un gigante Con morcelo Le haga mucho daño ¿Qué pedo con las dos De choza de horno? Sí, la verdad que sí No sé Lo de choza de horno No lo he entendido Esta gente juega En un juego diferente, supongo Porque no entiendo muy bien Qué es eso Ah, que se estaba guardando El mayor de los counters Sin enseñándolo Como él sabía Que me llevaba counter Pues he dicho Me voy a guardar un poquillo eso Para que no se entere Ah, miedo Y se ha guardado el P.E.K.K.A. Hasta ese momento Interesante, ¿no? Interesante Lo bueno que yo le he ciclado Mucho más rápido El gigante Que lo que le va a tener El P.E.K.K.A. Pero vaya Aún así Bola de fuego lista Por si tira la horda Ahí va la horda No sé si se ha tirado bien No sé si se ha tirado bien Creo que le ha fallado un poco ¡Oh! Qué bolazo, chaval Qué bolazo ahí Porque le he metido A otro también, ¿eh? Hemos pasado No sé si se ha tirado bien A madre mía Qué bola, chaval Porque la verdad Esa bola ha sido muy buena Al final Es obvio, ¿no? Y al final ha sido un bolazo Vale, bien Estamos haciendo una versión Bastante buena Ahora el Príncipe también Claro, es que Por doble línea, chavales No sé por dónde Se le viene Ahí va El Príncipe tira la horda Perfecto, perfecto, perfecto ¡Puff! ¡Puff! ¡Puff, puff, puff! Qué bien he jugado, ¿eh? Sinceramente Qué bien he jugado Bola de fuego al suelo Me amerezco Vamos Venga, a su casa P.E.K.A. Chazador No solo le falta Triple hechizo y minero Sí, la verdad que sí, ¿eh? Lleva doble hechizo No triple Pero no tenéis, por ejemplo El Big Dragon Que es lo que me jode tanto Muchas veces Pues, más o menos Apañado algo Pero, uff Chavales A siete copas Siete Siete, ¿eh? Siete Quiero todo vuestro apoyo ahora, chavales Quiero que compartáis Si no habéis compartido Que me sigáis Si no me habéis seguido Que Le deis un beso a vuestra madre Si no os habéis dado hoy El domingo es el Día de la Madre Y tenéis que quererla mucho Vale The Final One, chavales Tiene agua por hoy, vamos Hay que ganarla Vamos Kent Leonov Buena suerte, amigo La vas a necesitar Vale Vale ¿Qué llevará? ¿Qué llevará? ¿Qué llevará? Un mazo De lado asqueroso Eso de Baby Dragon Tornado Esa cosa La vemos No puedo tirar nada más ahí, la verdad Ok Quizás también se puede llevarse a hueso Vale, vale Bien, bien, bien Vamos Bien dentro que cabe, ¿no? O sea Entramos en ataque Realmente bueno en el puente, ¿vale? La pegamos ahí, ¿vale? Perfecto No sé si va a morir el El Infernal o no Pero bueno Aunque no muera Va a ir guay la cosa Guay, que bien, que bien, que bien Que bien, que bien, que bien, que bien, chavales Que bien, que bien, que bien, que bien Vaya destrozo Vaya destrozo Vaya destrozo Vaya destrozo Vaya destrozo, chavales Vaya destrozo Vaya destrozo Vaya destrozo Vaya destrozo Vaya fucking destrozo Vamos, chavales Bailad Bailad en vuestras casas Porque nos llevamos la victoria Bailad en vuestras casas Porque nos llevamos la fucking victoria Buen zapa ahí, vale, ok Vale, esta vez no ha sido un gran ataque, la verdad Le ha liado un plin y hoy A ver qué hace él Eso me lo voy a comer No ha sido un gran ataque Vale, vamos a atacar por aquí Zapeamos, vale, perfecto Príncipe por otro lado Bueno, hacemos daño no letal Pero sí bastante fuerte, ¿no? Fijaros, da torre a 2000 Que nunca está de mal, más eso Bola de fuego por aquí, vamos, rápido Ahí va, perfecto Bien, 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 vale Uff, cuidado Ese príncipe, uff Ese príncipe me ha hecho daño, ¿eh? Ese príncipe me ha hecho daño Aunque sí Aunque él me ha hecho daño ahí Si no me tira la torre no me sirve nada Y sobre todo Yo tengo la torre suya a 2000 de vida, ¿eh? Que eso Poco se habla de eso, pero influye bastante Sinceramente Bola de fuego me ha dejado la torre Casi reventada Por una vez estoy reventada, ¿vale? Zape aquí también Él no llega, no llega, no llega, no llega No llega, no llega, no llega Daft, chavales Daft Fucking daft Vamos, joder Vamos, joder Vamos, joder Hemos un daft también en juego Vamos Nueva liga alcanzada Por fin 6.000 copas ya, chavales 6.022 copas Nos llevamos acelerados de cofre Que, hombre, no está mal 6.022 copas, chavales Qué fácil, ¿no? Que no, hombre, que no No ha sido tan fácil Pero ha sido trabajado Y las cosas con esfuerzo, chavales Saben mejor Al menos a mí Lo pongo acá a todos Ninguno sale un puto vago Que no hace nada, ¿no? Bueno, chavales Después de tanto esfuerzo Aquí lo tenemos 6.000 copas Muchísimas gracias A todos los que estuvisteis en directo A los que habéis estado aquí en vídeo Si os ha gustado Si queréis que suba Los mejores trocitos De directos resubidos a YouTube Dejad un like Suscribíos si no lo estáis Y nada Nos vemos el próximo día En otro directito Como siempre en la descripción Y otro vídeo Como siempre aquí En vuestro canal Un saludo Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!